Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Y este ritmo tropical que ahora les toca con gusto Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que agantan Acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical Anda Anda, anda Sí, anda, pero tú anda Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando hay golbajo también Se me alegra el corazón Cuando hay golbajo también Qué bien que toca Acapulco tropical Qué bien que goza Acapulco tropical Qué bien que toca Acapulco tropical Qué bien que goza Acapulco tropical Y vámonos pa'l rancho A bueno A iguina Eso Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a sonar Es la cumbia de mi rancho La que ahora bailará Vamos a bailar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho La que ahora bailará Vamos a bailar muchachos Vamos todos a bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve de negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve de negra Si sabes bailar Eso Cumbia cumbia Y bueno Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Ándale chata Ándale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho La que ahora bailará Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho La que ahora bailará Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve de negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve de negra Si sabes bailar Eso Vete el recuerdo Esto Y recordando Al señor Juan del Torres Yo soy amigo De toda la humanidad Mi nombre es guante Que no puede negar Yo soy amigo De toda la humanidad Mi nombre es guante Que no puede negar Me estima el hombre Y me quiere la mujer Por eso todos Me quieren conocer Me estima el hombre Y me quiere la mujer Por eso todos Me quieren conocer Yo a las mujeres Las quiero tan cual son Fuera morena Y también las de color Yo a las mujeres Las quiero tan cual son Fuera morena Y también las de color Si alguna gringa Me quiere conquistar Si está bonita No me hago derrogar Si alguna gringa Me quiere conquistar Si es chaparrita No me hago derrogar Walter, Walter Me quiere conquistar Y está bonita No me hago derrogar Walter, Walter Me quiere conquistar Si es chaparrita Y en los teclados Desde Copala Guerrero Osvaldo París Ese es el sabor Sabroso, sabroso Cumbia Otra vez, otra vez Manuelito Ramos Y nos fuimos ¡Sale! ¡Eso mi gente!